Martillo en la tarde Martillo del amor de ti, de todos y de mí Martillo del amor Quiero una campana para campanear Yo campanearía en la iglesia y en el mar Tintón en la tarde, tintón en la mañana Campanas por doquier de amor, de todos y de mí Campanas del amor Tengo una canción y la canto con amor Me gusta mucho a mí, pues habla de ti La canto en la tarde, la canto aquí en mi tierra Canción de juventud, de amor, de todos y de mí Ah, mi canción de amor Tengo un martillo y campana también Tengo una canción que habla de amor Estoy muy justo, todos somos hermanos Cantemos a la libertad de todos y de mí Martillo del amor Martillo del amor Martillo del amor Martillo del amor